Yo creo en mis corazonadas. Y esta niña la va a ser en grande. Pero yo estaría igual de loco si permito que mi hija entre al ambiente artístico. Vamos a lanzarla a lo grande, señora. Eso no es lo que yo, sino que su hija participa en festividades mundanas. ¡Qué bonito espectáculo! Diste que su que andote con este infeliz. Ven, ya ves si así dejas de estar molestado. ¿Qué? ¿No puedo tener novio con cualquier chava de mi edad? ¿Por qué, mamá? Y, Olivia, yo sé lo que te conviene y se acabó. Que eres una golfa y que de seguro vienes de acostarte con ese tipo. Ya, mamá, dímelo. Es un homosexual. El mandato de Dios a los padres es que no provoquen a ir a sus hijos. ¡Decidire, señora! Usted debe escuchar. Con usted o sin usted. Si yo quisiera hacerle daño a su hija, ya se lo hubiera hecho, ¿me entiende? A ver, dile a tu mamá que te enseñe esas fotos. Esas fotos donde Armando es homosexual. Tendrá que acompañarnos, señorita. Es sobre un asunto de narcotráfico. ¿Pero están consumiendo droga y con qué autorización estés en mi casa? ¡Ya me cansé de que me quieran por mi dinero porque soy artista! Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¡Te odio, me huyes! ¡Te odio! ¡Fuera! ¡Lápate! ¡Fuera, por favor, vete! ¡Ando, por favor! ¡A mí no me hablas así! ¡Ay! ¿Pero qué te pasa, Carla? ¡Déjame! ¡Élame! ¡Suélta! ¡Mamá, déjame! ¡Suéltame, papá! ¡No me lo perjuíes! ¡No me agujaron! ¡No me agujaron! ¡No me agujaron! ¡No me agujaron! ¡Mamá, yo no le agujaron! ¡No me agujaron! ¡Algo se agujaron, ¿qué te pasa! ¡Anda me tienes ya! ¡Gracias!